Dos delincuentes irrumpieron anoche en este almacén ubicado a tres cuadras de la chacra del presidente Mujica. Lo primero que hicieron fue disparar contra un cliente y golpear a otro en la cabeza. Luego pidieron el dinero. Al cliente de 40 años la bala le quedó alojada en una pierna y debe permanecer en reposo absoluto. Salen los que robaron, los que entraron, le dice al otro muchacho, me partieron la pierna. Y ahí sí me vino la del mal suelo. Y empecé a llamar a la policía y eso, fueron un cliente, lo mandé, le digo apurate, que acá está el señor presidente que tiene la custodia, llamá a los policías del presidente. Ahora el problema que tenemos, digo, que tengo, yo me siento responsable porque es cliente, de que ahora quién le ayuda al hombre, el hombre no puede trabajar, él le trabaja por la cuenta, es albañil. Empezaste una coleta. Empecé una coleta y eso y bueno, voy a ir ahora hasta la 23 y preguntarle al comisario o empezar a asesorarme a ver de qué manera, si es algo que es sentido, que hay un fondo para víctimas, algo, a ver si se puede mover eso o qué. En la seccional 23 le comunicaron al almacenero que aún no hay nada implementado para ayudar a las víctimas de delitos. Gracias.